Tu ganso grita, suéltalo, tu ganso llora Tenemos también en pantallas a Chris Luck con esta Windranger Tenemos a Stinger con este Enchantress En pantallas a Héctor K1 con este Slark Brasil Mundial TI 1, 2, 3 ¿Qué dice Brasil Mundial TI 1, 2, 3? Vamos a ver, tenemos a Scofield El Soli con este Grimstroke Ellos son los chicos de Biscoe Mientras tanto en la facción de Dyer Tienes a Duster con el Oracle Tienes a este Lifestealer Haciendo controlado por RDO Tienes en pantallas a Sexy Fat con este Sankin Tenemos también a Hiko con este Batrider Y por último tenemos a Murtoch con este Huskar Ellos son los chicos de Furia ¿Avanzo? Sí, mira, avanza Stinger tranquilo Tienen que retroceder Quieren asegurar las runas Listo, ahí está Whisper Ah, la runita Pero bueno, aseguran dos runas en la parte top Igual, sí, aseguran dos runitas Listo Vamos a ver cómo le va entonces a Whisper en la parte de abajo Contra un Batrider y Sankin Oh no, al final Sankin Se reanuda la partida entonces Vamos a ver por aquí Epa, Scofield Creo que se puede estar muriendo, ah Se muere Scofield en la parte top Y press A favor de los chicos De Furia Uh, así está Uy, Furia Calm down Take it easy, bro 1 a 0 a favor de los chicos de Furia Tanto amor le tienen a Scofield Alright Listo, Chris Luck Sigue presionando a Murdoch Y Tiene que retroceder un poquito más este Huskar Por aquí ahora Stinger Fortress End Hicko Boom Flame Break Me empuja, ah Un Flame Break Y me voy, no, me voy Se va Vamos a ver en la parte de abajo Sexy Fat Whisper Evasión y evasión Listo Otro golpe más Listo Murdoch Otro golpe de nuevo Chris Luck Murdoch Otro golpe más Retrocede Vamos a ver entonces por aquí Scofield el Soli Stinger Vamos a ver Hicko K1 Listo también RDO Van a pasar por aquí los chicos Si Scofield el Soli Duster Vamos a ver Hicko Otro golpeciño más Listo Tienen que retroceder de nuevo Vamos a ver en la parte de abajo Sexy Fat Vamos a ver aquí Whisper Opa Chris Luck va a avanzar Es que tiene Haste Ricolaz Arráncame la piel Dice Leo Cabrera Gracias por las estrellas Y Kofi Se va a morir en la parte de top Y de nuevo Tip Para Scofield el Soli En la parte de top 2 a 0 a favor de los chicos de Furia Mientras tanto en la parte de abajo Whisper Intenta lidiar con un Sankin Que aprovecha La Tormenta Arena Pero va a morir entonces Este Courier Que tenía un Clarity Potion Y también una Corona Chris Luck se lleva el kill Sobre Murdoch Y en la parte de top También hay pelea de nuevo Se va a morir entonces El amigo Duster En la parte de top 2 a 2 el marcador Igualan en kills Así que no hay problema Por parte de los muchachos Whisper tiene que llevarse Mira esta oleada Hay dos oleadas aquí Se han ido llevando poco a poco Los creeps Así que va a avanzar Whisper 3 Siguen avanzando entonces Los muchachos Schofield Murdoch Llega rápidamente entonces Juscar a la parte de mid Quieren defender ya su torre Cuidado polvo Y mira cuánto cuánto llega Mira Todo lo que llega aquí Se va a morir Schofield Chris Luck intenta escapar Focus Fire utilizado Y ahí está Wimstone Listo Chris Luck se retira Solamente muere este Grimstone Y Chris Luck se puede morir ahora Cuidado por ahora Le pones todo Ok Sigue peleando Chris Luck No hay problema Y gracias a Whisper Que sobrevive Le pusieron un guard en toda la cara Hiko Problema Vamos a ver Duster puede ayudar Está también Sexyfar Cuidado Tienen que empezarlo muy bien Aquí los muchachos Aguanta Duelo Se va a llevar Whisper El duelo Lo desarman Whisper Tiene que llevarse un golpe más Se muere entonces Este Batrider Whisper que aguanta Pero eran 3 contra 2 Y una Windranger Que estaba con poco HP 6 a 8 el marcador A favor de los chicos De Furia Arcane Ring Para esta Inchentress Vamos a ver La parte de mi De Schofield Y si Por ahí los chicos Igual Ambos carries RDO Y Héctor Siguen farmando Tranquilos En la parte de top Ya estamos Vamos a ver Whisper por aquí Sexypad Joe Ya está Héctor Vamos a ver En la parte de mi Duster Está trabajando Windranger Ya tiene su jabalina Tiene un puto de speed Listo Otro golpe Murdoch Lightbreak Y se va a ir Ese es el problema Que llega Duster Y te va a molestar Son 3-0 Esa es la parte de mi Ahora Si O sea Lo que está haciendo También Viscose Es constantemente Obligar a que te peen Los support Llegan te peando rápido Hermano Para ese gan En la parte de mi Te pearon 2 más Eran 4 persiguiendo aquí Mira Batrider un poco más tranquilo Tiene la visión De este guarcito Ok Ya lo vio Y cuidado Le puede costar caro A Hiko Ok Otra pelea más Duster llega Desarmas Y creo que te va a costar caro A pesar de que tenía visión Se va a morir Batrider Muere Batrider Creo que fue arriesgado Lo que hizo aquí el Batrider A pesar de tener la visión Y estar cerca El Oracle Contra Tres héroes De los chicos De Viscose No era suficiente En la parte de top Sigue el Slar peleando Entonces Y el Slar Se va a morir A mano de Sexyfad Ah Le da su propina Todavía a Héctor Héctor al final Uy Ahí, ahí, ahí Le dan su tip todavía Héctor Por morir en la parte de top Vamos a ver Por aquí Chris Luck 7 a 9 el marcador Vamos a ver aquí abajo Whisper Ya está Rico Vamos a ver por acá Stinger Ya está Y mira Duster Ah Uno Dos Ah Destruye al mismo tiempo Así que aquí Vamos a ver entonces De la parte de mi Duster Esta tier 1 está por caer Creo que la van a usar para bait O la van a dejar ahí Ya está Vamos a ver Stinger Con este Wild Wind Reaper Va a comenzar a pasear Por la parte de abajo Aunque Whisper Sigue solo aquí Whisper está trabajando En lo que viene a hacer Esa Blade Blade Vamos a ver Sexyfad Scofield el Soli Vamos Y listo Otro golpecito más Sexyfad Está haciendo buen trabajo En serio el Sun King Murió entonces El Courier de Sexyfad Con 3 Clarity Potion Ay, ay, ay Vamos a ver por aquí Entonces Héctor Sigue tranquilito El tío Héctor Vamos a ver La parte de abajo Y Juscar Ay, ay, ay Muy buena jugada Por parte de Murdoch Encendiendo Y apagando Esa Mordigan Logra sobrevivir Y Whisper se va Sí Muy buena Muy buena Por parte de Murdoch Estuvieron a punto De matarlo A ese Oh, cuidado Por ahora con Chris Luck Estuvieron Oh, ahí Flaming Lazo Flaming Lazo Y encima Está Duster cerca Creo que lo pueden matar A Chris Luck Ok, for dos Eh Va a esperar eso Y se muere Nada que hacer Se muere la Windranger En la parte de mid 8 a 3 El marcador Furia Está jugándose Si su tía Si su tía hay aquí Quiere seguir pasando Listo Por ahora Vamos a ver Sexy Fat Pounce Utilizado Dark Pack Ineswell Y va a esperar También utiliza Vamos a ver Vamos a ver si Vamos a ver si Escapa Hector Travel Está trabajando En Vanguard Luego va a hacer Una Crimson Guard Ok, encuentras Stinger Vamos a ver por ahora Stinger Vas a atrapar A este Sankin Al final se retira También el Sankin Vamos a ver a Duster Por aquí Hiko En la parte de abajo Sigue farmeando Entonces Slark está Molestando bastante En la parte Alguien tiene que llegar A frenar Este Slark Sigue haciendo lo suyo Por cierto Vamos a ver la parte Top Se va a Sexy Fat Entonces Si Se va a Sexy Fat Y por aquí Murdock Se va a encontrar Con este Slark Slark Ya saben esto Vamos a ver Slark No desarmas Y me voy Listo No hay problema Listo Murdock De nuevo Ya está Vamos a ver En la parte Top Duelo utilizado Con esta Blame Mira Falsa promesa Duster Sigue peleándose A morir Whisper Muere Whisper Nada que hacer Nada que hacer Whisper Muere a manos De este Batrider Y mira Se tiene que ir Héctor Héctor se va de aquí Chao Me dice Yo no peleo más Hermano Pero obligate A pie rápido Vamos a ver Entonces Es que La falsa promesa Para mala suerte De Whisper Está ahí El Oracle Entonces Una falsa promesa Ya está Ya está Con eso es más que suficiente Ya está Vamos a ver En la parte de Mid Sigue Chris Luck Ya está Y llega Tiene patas de araña En sí Mágico Con Mérgico Sigue paseando Tiene visión Mérgico se va a quedar aquí Un ratito Está llegando su compañero El problema El problema Para ellos Es Duster Ok Buyback Schofield El sol inicia ¿Qué pasó? Dice Schofield Estoy por aquí hermano Yo me voy Yo me voy Dice Schofield Va a pelear Murdoch Mira Schofield Simplemente Ya no puede hacer nada más Héctor que pelea Sigue por aquí Héctor Héctor peleando Uno a uno Se va Héctor Cuidado Activa Shadow Dance Y se va a retirar Este Slarcito Seguir farmeando No No Me voy Sexy fat Tiene blindar En un segundo Y listo Se retira un poco más Héctor Recupera Full HP Tiene la BKB disponible Y ahora Este Roshan Está por caer Ojo que ha hecho Buyback este Sanking Cómo pasea también Por aquí el Batrider Vamos a ver Stinger Sigue avanzando Cuidado de nuevo Mira Atrapas Stinger Y mira que se va a morir Aquí nada que hacer Muere rápidamente Stinger No puede hacer mucho 30 segundos abajo Viscose Pierdas Enchantress Hiko No tiene para Fleming Lazo Pero mira Focus Fire De todo Adiós Pobre Batrider Muere rápido Y mientras tanto aquí Whisper tiene que retroceder Tiene la Blame Le activa la BKB Cuidado Va a buscar a Ryo Duelo Duelo Sigue peleando Y mira lo que hace Este Lifestealer Salvando a su compañero También utilizando el infez Murdo Y llega Héctor Vamos a pelear Ok Aquí la BKB Murdo Hay falta promesa Por ahora No Zyro Va a ser utilizada Ahí está la falta promesa Sigue también Duster Sigue recibiendo bastante daño Chris Luck Qué buen Shackle Comparte Chris Luck Llega sexy fat Para atrás los muchachos Mira Hiko Cómo molesta Chris Luck Qué problema Sigue peleando el Slar Consumes también aquí el quesito Ay, ay, ay Stinger que se puede morir Murió ahí Scoffield Murió también Chris Luck Siguen avanzando los chicos De Brasil Overwhelming odds Por parte de esta Legion Commander Para matar a Doracle Esta falsa promesa Y la jugada de Lifestealer Para utilizar infez Sobre a su compañero En medio del duelo Tremendo Listo por ahora Presiona con todo Furia Vamos a ver No desarmas aquí Ay, 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 ay Epa Cuánto golpe Vamos a ver Murdo Sigue peleando Tiene que retroceder Rápidamente Héctor Matan a Stinger No puede hacer mucho Por ahora Panterita Y Sexy Fat Tiene falsa promesa Ah, olvídate Loco El Oracle es un dolor De cabeza Con su falsa promesa Pero está haciendo bien La gente de Fury Rápidamente Stinger retrocede Burstrad utilizado Atrapa a Chris Luck Se va a morir No, ahí va Ahí va Problemas realmente serios Para Viscous Whisper desde atrás Vamos a ver Sexy Fat Murdo RDO Duster Listo por aquí Whisper Scoffield El Soli Se quieren llevar rápidamente Ya esta barraca de Millie Presiona rápidamente Los chicos de Furia Quieren su 2 a 0 Quieren su 2 a 0 Los chicos de Furia Vamos a ver por aquí RDO Ahora Viscous Vamos a ver Whisper Ah, golpecito De nuevo Stinger RDO Otro golpe Murdo De nuevo retrocede Sexy Fat Duster Ahí está De nuevo se va sobre Stinger Stinger se va a morir rápido No es problema para Murdo Pero muy buen ping De Huskar al final Y mira Tranquilo ahí Infest utilizado Sobre este Huskar Los chicos de Furia De Brasil Está para pelear Aquí también Vamos a ver Inicia rápidamente Sobre Scoffield Nada que hacer Va a ir a por parte De Enchantress Héctor no puede matar A Duster Duster desde atrás La falsa promesa La va a utilizar En cualquier momento Mira Falsa promesa Si es que te vas a morir Igual tiene Aegis Optimorda Héctor no puede hacer mucho Héctor que se puede estar muriendo La falsa promesa De Duster Pero esto está bien mal Le dice De lo utilizado Va a morir Duster Mira lo desarma No puede golpear Y Duster aguanta Gracias a ese Face Addict Y esto es GG hermano No puede hacer nada GG señores Furia le gana 2 a 0 A Viscose Y ahora Viscose Se va a enfrentar A Infamous Ay 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 Furia